Creo que hace falta un diálogo regional. Y yo le propongo al ALBA y a los liderazgos poderosos de los países presentes que iniciemos con la iniciativa de ustedes un diálogo por el respeto de Venezuela. Que se inicie un diálogo con el gobierno de México, Colombia, Perú, Argentina, no sé si Brasil porque no hay gobierno legítimo, Chile, Paraguay, como punto único, restituir las normas de respeto al derecho internacional y los principios consagrados y vigentes de la Carta Fundacional de nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Propongo oficialmente que el ALBA, juntos y cada quien por sus propios medios diplomáticos, iniciemos un gran diálogo latinoamericano y caribeño para restituirnos. Y muy pronto se convoque en San Salvador una cumbre de reunificación de América Latina y el Caribe. Es la propuesta que quiero hacer el día de hoy.